Ubicado en el Consejo Popular Cartagena, perteneciente al municipio Cienfoguero de Rodas, el centro de elaboración tiene el encargo de producir diversos surtidos destinados a la gastronomía. Nosotros estamos trabajando con la resolución 99 desde el mes de marzo, pero ahora ha aumentado la autogestión a partir de que no tenemos harina de trigo para la conformación de las masas conformadas, lo cual estamos trabajando con yuca y plátano que se autogestiona y se le compra directo a los campesinos. Y de ahí elaboramos yuca, rellena, buñuelos, croquetas y medallón de plátano con embutido. Al frente del colectivo laboral del centro de elaboración, está Osmel Curbelo Quintana, quien reconoce que la transformación en lo constructivo y estructural ha tenido un positivo impacto en la producción. En este mes hemos recibido un gran apoyo en esta zona porque aquí no existe acueducto y el gobierno del municipio nos acercó hasta aquí a una pocera y nos hizo una obra, que hizo un pozo bien profundo donde ya nos va a ayudar a nuestras producciones, que era uno de los problemas que teníamos por aquí, el agua es por pipa y eso es una solución muy buena. También en los próximos días estamos enfrentando una tarea técnica donde vamos a rehabilitar la cocina de leña y le vamos a hacer un horno de carbón, unas hornillas de carbón y aumentar otro hueco en el fogón de leña. Los trabajadores del centro de elaboración se comprometen a elevar la calidad en el servicio y garantizar el incremento de sus producciones para el bienestar alimentario de la población. María Elisa Alcedo Morales, Notizur. ¡Gracias! Gracias.